Todo el tiempo hemos trabajado eso, no solamente el factor de confianza, sino el factor también de presión. A veces hay demasiada confianza, a veces hay demasiada opresión, y uno hay que tener, hay que seguir trabajando en cualquier situación, porque vamos a lidiar con esas situaciones en todos los juegos. El conjunto mexicano también se ve como un proceso de renovación. ¿Qué nivel de satisfacción suyo por respecto a lo que se vive en el día de hoy? Si tengo que hacer una avaliación de todo el periodo, estoy satisfeito del proyecto que empezamos. Disputamos una buena Copa Panamericana, también estábamos con un equipo bien limitado también ahí. No tenemos una gran cantidad de atletas. En el mismo periodo de la Copa Panamericana, se estaba disputando el Mundial Sub-19, y el Mundial Sub-21 estaba para empezar. Así que tenemos algunas jugadoras que están ahí, que se agregarán al time por el Norseca en Canadá, solo después del Mundial Sub-21. Y aquí estamos con un otro grupo ainda diferente. Claro que el juego de hoy no me deja satisfeito, no me deja feliz, pero como dice, no por el resultado, pero más por cómo lo interpretamos. Porque por nosotros, jugar juegos como hoy con dominicanos son oportunidades para crecer. Y hoy dejamos la oportunidad de crecer. ¿Qué es el último? Marcos, para de capturar, este partido siempre hay algo que aporte, siempre hay algo que corregir. ¿Qué podemos jugar a nuestra? 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 ¿Qué vamos a esperar? yo les digo siempre a las jugadoras que toda oportunidad que tengan de jugar que se les aproveche y crezcan como jugadoras porque entrenar es una cosa jugar es sumamente diferente y estamos jugando contra contrarios que no estamos acostumbrados a jugar todos los días o entrenar todos los días entonces a cada entrenamiento uno tiene que salir de entrenamiento satisfecho con lo que hace porque lo que se entrena se juega si uno no entrena bien, no hay forma de jugar bien porque no es una llave que llega, hoy yo juego prende la llave y juega entrenar, en el juego te sale lo que usted trabajó antes entonces todo juego, la preparación siempre es mucho más importante que el juego entonces cuando entramos a jugar, yo digo a la muchacha disfruten, hagan lo que usted está acostumbrado a hacer todos los días ha repetido 200 saques ayer en el entrenamiento hoy tiene la oportunidad de jugar y hacer lo que existe al día en el entrenamiento bien eso es lo que es la motivación a cada entrenamiento tiene que crecer como jugadora porque cuando llegue la oportunidad de entrar a la cancha a jugar demuéstralo bien señores, gracias y para mañana cuando se acabe el partido vamos a hacer la pregunta aquí en vez de en la cancha para que no más para que no más lo que se acabe el partido es la que se acabe el partido